Hay cosas peores. Por ejemplo Cecilia Oloco tiene una foto chupán, grosería de Chiquiahuayo en el Festival de las Condes Glomorama. Dos menciones a personajes conocidos realizó Daniela Chiquiahuayo durante su rutina en la primera noche del Festival de las Condes, Alberto Plaza y Cecilia Oloco. Ambos en el mismo cuento, que fue el siguiente. Debo reconocer que la maternidad me generó inseguridades que yo no tenía. O sea. Nació mi hija y lo primero que pensé fue tengo que cambiar mi estilo de humor. Tengo que hacer un humor más inteligente, tengo que hacer un humor que el día de mañana mi hija se sienta orgullosa de mí. Porque dije ponte tú que tengo mala cueva y la matrículo en un jardín infantil y le toca ser compañerita justo de un nieto de Alberto Plaza. Y que el nieto le diga oye. Tu mamá es la Chiquiahuayo, la del lunar en la vagina. ¿Qué le voy a decir yo? Me lo pregunto todos los días. Miren, quizás la respuesta va a ir cambiando con el tiempo. Pero si hoy día me lo preguntara. Yo le diría ¿sabes qué, hija? Yo encuentro que hay cosas peores. Por ejemplo Cecilia Oloco tiene una foto chupando P, perdón. Tomando helado, hija. Encuentro que eso igual es para que a uno le dé más vergüenza. Digo yo. Cecilia Oloco es rostro de Canal 13, estación que emite el Festival de las Condes. Al igual que Aguayo. A principios de enero la comediante y su madre protagonizaron un capítulo de Todo por Ti. Espacio de conversación humana que conduce el ex Miss Universo en la estación. En tanto, en las Condes, la comediante de 42 años realizó una presentación de aproximadamente 45 minutos centrada en la pandemia y en la maternidad. Hubo risas y aplausos del público en el Parque Alberto Hurtado. Durante la primera noche también se presentaron el argentino Vicentico y la chilena Nicole. Según la información de Rating Online entregada por Canal 13, el certamen lideró su franja, promediando 9,7 puntos.